Que voy a toda la gente youtubera Este... Saludos Ya me conocen, soy Joker22 El día de hoy vengo solamente a A decirles que Esta cuenta de Joker22 Va a dejar de existir Razones Simples Este... He tenido broncas con Con Youtube Por esta cuenta He tenido Reportes de videos Que supuestamente No son míos Los... Supuestamente los Los bajé y los volví a subir En mi cuenta, en mi nombre Y pues la neta, la neta Pues... Que poca madre a todos los que Los que me reportaron Todos los que me han dejado Comentarios negativos Comentarios absurdos Diciéndome Pues... Pendejada y media Que no, no, no le vamos a dar mucha importancia a ese pedo Pero bueno Este... He creado otra cuenta Que la voy a estar usando Que es... Esta Mr. Inspector22 ¿Por qué Mr. Inspector22? Pues... No sé Se me ocurrió así De pura chingadera Y ya ven Que latada para buscar Un sobrenombre aquí en Youtube Si no... No tienes... Quería usar el mismo Pero... Pienso que es mejor empezar desde cero Voy a dejar este video aquí En este canal Por un par de días Gracias a los que se suscribieron a esta cuenta Que son 190 personas Se suscribieron De corazón Como lo dije una vez Nunca me ha gustado a mi Estar pidiendo subscribers Ellos... Ustedes Se suscriben Porque ustedes así lo... Lo creen conveniente Lo creen... Pues justo Vamos Yo he dicho que los subscribers se ganan Nunca se deben pedir Hay miles de personas Que van de canal en canal Pidiendo Suscríbete a mi canal Y pa de medio Por aquí tengo bastantes Pero pues... La neta La neta Se tienen que ganar Eso... Está visto Las personas que me han apoyado Mil gracias El primero Que me... 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 Me apoyó Fue mi carnal Mortalman97 Es una persona Que tiene bastantes videos buenos Este fue Fue mi primer subscriber Otro fue Rafita93 GenX GXXXN XXGENESIS O algo así Hack 5693 Flow 849 XXMasters XXX Princess 89 1011 Ellos Johan 124 Ellos son los que me han hecho Que más me han apoyado Este... Gracias a todos ustedes Por... Por apoyarme Espero que me sigan apoyando En mi nueva cuenta Esta cuenta la voy a cancelar Por completo No voy a dejar rastro de esta cuenta En... Estos videos Todos, 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 todos Se van a ir al carajo No voy a ir al carajo No voy a dejar ninguno Los voy a hacer de nuevo Mejorarlos Con mejor calidad Mejor información Más bien Especificados Y pues Espero que me sigan apoyando En mi nueva cuenta Como lo dije Joker 2-2 Este... Este es el último video Que sube Um... Desde ahora soy Mr. Inspector 22 Ok Este... Gracias de nuevo Todos Y pues Creo que eso es todo Hasta pronto Adiós Adiós